Y está a nivel 11 Y está a nivel 11 ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en Clash Royale Y tenemos ya nueva actualización actualizada Nueva season, arqueras evolucionadas, el principito Todo y lo vamos a probar todo ahora mismo Con vosotros Ya sabéis que siempre que sale una nueva season podéis utilizar en la tienda El único maravilloso especial magnífico Podéis poner el código WIZAC que ya sabéis que hay que actualizarlo cada semana De hecho esta mañana lo tenía puesto y me lo han quitado Así que lo volvemos a poner Y además de eso tenemos a ver en la tienda nada Esto ya lo he comprado, lo tengo todo Primera compra, base de batalla de diamante Queremos las arqueras evolucionadas, lo siento Y queremos el estandarte del principito, lo queremos todo Así que gracias, nos lo han dado absolutamente todo Así que ahora solo queda reclamar todas las recompensas Tranquilamente, abrirlo todo Uh, comodines de campeones me vienen muy bien Los he estado cambiando por... Claro, he estado cambiando todos los comodines de campeones Que me han dado por... Niveles de puntos de élite Pero ahora que... ¡Ojo! Una legendaria en cofre de oro Estos son 1500 comodines gratis De élite Perfecto De hecho puedo subir una carta al 15 Y teniendo en cuenta que evolucionan las arqueras Supongo que las arqueras estarán potenciadas, ¿no? Espero Aquí tenéis Arqueras evolucionadas conseguidas Está potenciada, sí No hace falta que la suba No la voy a subir, ¿vale? Pero es una carta que sin duda vamos a utilizar hoy La idea es jugar un mazo de principito Con arqueras evolucionadas que rompa el juego O sea, que sea lo más roto que haya, básicamente Es lo que me apetece jugar hoy Entonces voy a abrir todas las recompensas Y a desbloquear el principito y ver qué sale Lo otro que vamos a hacer Pues evidentemente es desbloquear el principito De manera gratuita Como ya sabéis, todo el mundo a partir de arena 11 Lo puede hacer Lo conseguimos Podemos jugar el tutorial Pero va a ser que no, gracias Vamos a abrir este cofre mágico también Que quiero todo lo que me puedan dar Y más Otra legendaria Perfecto Otros 1500 comodines de élite Y seguramente los niveles de élite Los gastemos en el principito Me parece que es una carta que va a estar bastante rota La verdad, las cosas como son A ver, en la tienda de temporada tenemos Por un lado Uh, el mortero evolucionado ya lo tengo Tenemos un fragmento de evolución Y tengo un comodín legendario Pero no tengo ningún comodín de élite Y el emoticono de la season Es del principito Con lo cual lo queremos Lo siguiente que voy a hacer Es abrir todos los estandartes Porque tengo 280 puntos de estandarte De hecho no me dejan reclamar más A ver si tenemos suerte Y puedo abrir más Es que la anterior season Conseguí todos los estandartes posibles Comprando en la tienda Y me llevo gratis Por la cara el del principito Así de fresh Si vosotros pudierais elegir una carta solo Y os dan a elegir entre las arcadas evolucionadas O el principito ¿Cuál elegís? Porque las arcadas evolucionadas Están muy rotas también Vale, como solo podemos jugar Con el principito a nivel 11 No tiene mucho sentido jugarlo en copas Así que lo voy a jugar en copas ¿Por qué? Pues porque exactamente no tiene sentido Nada, vamos a jugar en copas Que supongo que perderemos Pero luego vamos a jugar en ranked Y en ranked deberíamos ir bastante bien Aunque está a nivel 11 Claro, es que subirlo al nivel que nos toca Va a ser complicado Pero bueno Yo creo que algo podremos hacer A ver, metemos ahí esqueletos Para hacer un poco de tiempo Metemos ballestita ya Y esperamos un poco 3, 2, 1 Ahora Me gusta esa guardiana El principito muere Lo cual no me gusta Pero el lanzardos y la valquiria También van a morir Haber gastado tronco ahora justo Quizás no es lo mejor que me ha pasado O sea que el barril ha sido bastante malo Vale, vamos a ciclar ya las primeras arqueras Creo que fíjate La partida la puedo ganar Porque eso se rompe ahí Tanqueamos bien con el caballero La arquera defiende lo demás Este no pega Principito al 11 Se ha notado mucho Porque el lanzardos lo ha reventado Y la valquiria también Claro, está al 11 Que yo lo juego aquí Como si estuviera a un nivel altísimo Y es que claro Está al 11 El 11 es una basura Infecta ¿Vas a tirar valquiria? No Pues metemos esto Buenos esqueletos Pega torre igualmente Porque es el lanzardos Y está muy roto Pero ha estado bastante bien Vamos con principito desde atrás Entiendo que no debería tener Bola de fuego ¿No? Este rival Puede tener cohete Pero contra el principito no le renta Son 3 delixir No lo sé Lo iremos viendo Esto es bola de fuego seguro Y esto es habilidad del principito Si pudiera tirarla La tiramos igualmente Ya pegamos torre Ahí va la guardiana Eh Y está a nivel 11 Y está a nivel 11 Contra una torre al 15 Y contra cartas al 15 No te quiero decir yo nada Cuando esa carta esté al 15 Imagínate el principito Si lo conseguimos al 15 ¿Cómo lo conseguimos al 15? No lo sé Supongo que si completo el pase de batalla Tiene subiendo de nivel A ver No soy yo el mejor jugador de ballesta Pero reconozco que es un mazo Que me parece que tiene su skill Pero que es un rollo de jugar Pero el objetivo es jugar un mazo roto hoy Y creo que el rival se ha rendido Sí Vale Como se ha rendido Vamos a guardar un poquito elixir ¿Vale? Vamos a tirar el caballero desde aquí Vamos a acompañar de principito guardiana Ya del tirón Y estrenamos las arqueras evolucionadas Que tienen mucho daño ¿Vale? Y con esto ya Hacemos 3 coronas Que para empezar el pase de batalla Está muy bien Ahí veis las arqueras evolucionadas Cuanto más rango más pegan Y pegan una barbaridad Y adiós torre Buen comienzo de season diría yo Y ojito Que no ha sido en ranked Ha sido contra cartas al 15 Con mi principito al 11 Ya no os quiero decir nada Cuando ahora juegue Con el principito al 11 Contra cartas al 11 Así que vamos a ello Ranked ahora mismo Todo al 11 Porque en las primeras ligas Es todo al 11 Voy a tirarle el caballero Quizá era mejor tirarle el tesar No lo sé ¿Qué es lo mejor ahí? Caballero desde atrás Y luego meter tronco Caballero desde atrás Y luego meter arqueras Para ir ciclando Si le ha metido a un minero Me humilla un poco Pero bueno Un poco Tampoco muchísimo Bueno No estamos mal del todo aquí Voy a tirar bola de fuego Porque no quiero que pegue ese globo Pero no me ha disgustado este push Voy a meter esqueletos primero Habilidad del principito Uff Qué bonita esa habilidad Y el principito ya tarjeteó al cañón Me lo resete al cambio No Adiós cañón con ruedas Fresquísimo Esto es bastante daño torre 1 2 3 4 Y 5 Que cuando carga la velocidad de ataque Cuidado porque mete miedo A ver El globo no está nada mal Contra mi mazo Lo suyo sería que ahora gastase algo Para yo meter esto Pero lo voy a meter ya Porque creo que en ciclo Le toca la La princesa Uff Qué buena Qué buena ballesta Qué buena ballesta Tesla chicos Qué bonita Uy Ha tirado mal el mago Y tanqueo con el caballero Uy Uy qué bonito Ya está Esto es Creo que es torre de hecho Creo que tal y como lo hemos jugado Es torre Porque aunque tiene horda de esbirros Ahora El ciclo no le va a ayudar Qué bonito La verdad que cuando impactas la ballesta Es una sensación de satisfacción Que reconozco que me gusta Y no me conviene activar torre del rey Me recomiende ciclar arqueras desde atrás Para tener la evolución en el siguiente ciclo Vale perfecto No me viene bien gastar la La bola de fuego Que tiene horda de esbirros Pero fijaros el principito Cuando carga todo Bueno ha pegado eh Tampoco Podría haber estado mejor Vamos a tirar ya la habilidad Qué bien Qué bien Eso queríamos exactamente Lo malo es que he tirado una torre Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Matamos eso Metemos esto aquí Es posible que ahora caiga la horda de esbirros Así que directamente metemos Ahí estamos Arqueras evolucionadas Y caballero por delante Hay que tanquear esas arqueras evolucionadas Aquí hay que meter principito Bien Y aquí habilidad Qué bonito lo hacemos Puede que sean tres coronas otra vez No lo sé Ahí va a estar No No lo hacemos tres coronas Porque eso nos revienta Pero bueno Desde luego no nos vamos a quejar Ha sido una paliza bastante severa Yo creo que el rival no ha tenido oportunidad Esta partida de hacer nada Vamos a llevarnos hacia atrás eso Aquí meto de arqueras Principito detrás Cañón no pega Globo no pega Esbirros no pegan Nah Estamos muy bien Metemos guardiana por el que dirán Porque no nos hace falta Y GG well played Buena partida Bien jugado Cómo me gusta este mazo Ahora mismo Con arqueras evolucionadas Y principito Qué barbaridad A ver si conseguimos en este vídeo No romper la racha Que me veo motivado Esta season puede prometer Si lo hacemos bien Empezar con ballesta Es como muy risky Me la voy a jugar Tengo un combo guapo Para empezar ¡Ostras! ¡Ostras loco! Vaya cohetazo Que me ha regalado el notas Vaya cohetazo Que me ha regalado el notas Muy loco A ver De elixir estamos iguales Entonces ahora lo suyo Es dejar que empiece él No tenemos prisa Todo el mundo tiene el principito Quiero decir Se desbloquea en 3000 copas Hay que dar por sentado Que todo el mundo lo tiene Y eso me gusta Porque al tenerlo todo el mundo Ya no está roto Porque todo el mundo lo tiene Eso no me gusta tanto Tanquea un golpe de él Sí Un golpe sí Vamos a tanquearnos uno Con los esqueletos Porque si no el caballero Pobrecito va a sufrir Contra el chispitas Lo que no está escrito Buen tronco creo yo Vale ya Buena defensa Sí sí Óptima Óptima Tiramos arqueras Porque así Uno Mantengo el perfect Que siempre mola Y dos Ya tengo las arqueras evolucionadas Para el siguiente ciclo Y eso me gusta bastante Voy a tirar principito Por lo que ha jugado él No por otra cosa Para meter presión Que se asuste Sin habilidad eh Vale Ese mini peca No ha estado mal Metemos caballero No No quería ese golpe A ver Va a ser difícil Llegar otra vez con la ballesta Pero claro su torre está a 1200 A malas Puedo dedicarme a defender Y con bolas de fuego tronco Si a torre cae Eso a malas Vamos a intentar que no sea así Pero a malas podría ser De hecho yo no descarto Dejar una ballesta aquí Porque si la tiro delante Va a tirar cohete Y no sale rentable Porque me mete el counter push Y es perder la partida Pero el cohete aquí Está bastante bien Porque mira Primera bola de fuego ciclada Y él tira cohete Pero su cohete no le sirve a torre ¿Entendéis? Entonces eso para mí Me pone muy bien Aquí aguanto 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 Esqueletos Lo otro Otra bola de fuego ciclada Perfecto Mete flechas Perfecto Habilidad del principito Y ahora sí Porque ahora si meto ballesta Aunque el cicle eso Casi me da tiempo a ciclar Pero no me ha dado tiempo Hay que estar rápido aquí He estado rápido He estado muy rápido de hecho Y partidita No es perfect Pero es partida GG Torre tirada Partida ganada Y cuidado Porque esta season Promete Esta season va a ser Mira os voy a decir una cosa Entre que ha vuelto El mapa de fork Que me está gustando mucho El contenido que estamos Haciendo últimamente Que el algoritmo de youtube Parece que nos empieza a respetar Y se está quitando Y se está quitando el shadow ban De mi canal Cuidado Porque puede volver Withag Prime Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Un día más Espero que os haya gustado Si ha sido un buen like Os agradece Os quiero os adoro Os compro luego Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Que lo disfrutéis A lo mejor hoy tenéis doble vídeo Así que si dejáis un like Sabéis lo que pasará Y adiós ¡Gracias!